Sabe que no solo podes vernos a través de esta pantalla, sino también podes tenernos cerca a través de las redes sociales. Nos seguís en Instagram y en Facebook como Semanario7600. Y así continuamos con más programa. Aquí nuevamente Néstor Tech con Alejandra. ¿Cómo estás Ale? Hola Lu, ¿cómo estás? Buen día, gracias por venir. A vos. Bueno, siempre en Néstor Tech tenemos muchísimas novedades como estas computadoras que vemos aquí. A ver si nos contás un poquito. Sí, la verdad es que tenemos de todo. Bueno, como siempre decimos, tenemos para todos los presupuestos, para todas las necesidades. Bueno, en esta ocasión les muestro tres modelitos de equipos, que son un poco los representantes, digamos, de todo lo que tenemos. Bueno, tenemos por ejemplo esta compu, que es una notebook de pantalla de 14 pulgadas. Es de la marca Asus, súper, súper livianita. Bueno, lo de 14 pulgadas está bueno porque es súper liviana, podés transportarla para cualquier lado, si necesitas trabajar en otro lado, si la querés llevar para, no sé, la escuela. Tiene un procesador que está bueno, es rápido, para todo lo que sea, no sé, tarea de oficina o para la escuela, para ver pelis, para navegar por internet. Es una compu que se la recomendamos. Como de pantalla de 14, la verdad es que tenemos un montón de opciones. Esta es una opción en procesador i3, pero también tenemos en otros procesadores. Y también, bueno, de todos los precios, ¿sí? Pero bueno, este es un equipo que lo recomendamos, que anda súper bien. Es una buena opción para un uso básico. Exacto, sí, sí. Después ya tenemos algo, si querés invertir un poquito más en el equipo, tenemos algo así como esta HP. Es una compu que también es muy liviana, es de aluminio y es mi preferida. Muy bien ahí. ¿Por qué es tu preferida, Ale? Bueno, esta tiene un procesador que se llama Ryzen, sí, es un procesador súper rápido, que está bueno, que tiene placa de video integrada, ¿sí? Que es, o sea, todos los equipos tienen placa de video integrada, pero la de los Ryzen es muy buena, digamos. Tiene para todo lo que sea, por ejemplo, diseño o si querés correr algún juego y no podés gastar, digamos, en un equipo que tenga placa de video, que por ahí son un poco más caras, que son más de estilo gamer también. Es una buena opción invertir en este equipo. Y además la podemos usar a la noche. Exacto, sí. Tiene teclado retroiluminado, que es una opción, que vos la activás o la desactivás. Después tiene buen almacenamiento, buena memoria RAM, tiene un disco sólido de 256 GB, 8 GB de memoria RAM. La pantalla es de 15.6 y es súper liviana, es de aluminio. Es hermosa. Con un diseño espectacular, esta azul es divina. Muy linda, sí. Y después ya tenemos algo más, como les comentaba, más de estilo gamer o de diseño también. Estos equipos vienen con placa de video acelerador aparte. Este, por ejemplo, tiene un procesador i7 que es de onceava generación. O sea, es la última generación de este microprocesador. Y bueno, tiene una placa de video que tiene su propia memoria RAM. Eso te va a servir para que puedas correr mucho mejor y también puedas correr tantos juegos como programas en mejor calidad y más rápido, digamos, también. Recordamos también que todos los productos están con su respectivo precio en la página web. Sí, en nuestra página web pueden encontrar todos los productos que trabajamos. Además de notebook, también armamos PC de escritorio, armamos a medida. También tenemos algunos equipos ya configurados. Pero bueno, también en la página web hay un ícono que es de WhatsApp, que es un chat. Y pueden consultarnos por ahí lo que más convenga, si una notebook o una PC de escritorio. Y nosotros siempre respondemos y asesoramos tanto presencialmente como por WhatsApp. Bien, es el momento indicado también para ir pensando en los regalitos de fin de año. Y si estás pensando en tecnología, por supuesto, Startech es la mejor opción. Sí, así es. Pueden venir a Startech que van a encontrar de todo. Bueno, accesorios como auriculares, teclados, mouse, de todos los estilos. Bueno, hay de todo. La verdad es que sí, recomendamos que chusmeen un poco nuestra página web. Otra cosa que tenemos también son tablets, que es un muy buen regalo para Papá Noel. Para que haga Papá Noel. Que tenemos, por ejemplo, este modelito, que es de 7 pulgadas, que viene con una fundita. Que está buena, porque por ahí los nenes, capaz que jugando, se les arrebala o algo. Y la funda está excelente. Sí, es muy resistente. Sí, es de 7 pulgadas y está en muy buen precio también. Perfecto. El regalo ideal lo van a encontrar aquí. ¿De qué manera se pueden contactar con ustedes? Bueno, nosotros tenemos un número de WhatsApp, que es 236955014. Se pueden contactar también por Instagram, que es Startech Computación. Y también por Facebook. Sí, nos pueden encontrar como Startech Computación. Startech, en computación todo. Precios económicos, equipos, insumos y atención personalizada. Y ahora adquirí tu producto a través de la web. www.startechcomputación.com.ar Startech. Tu comand 4710, teléfono 480-3188. ¿De acuerdo? ¡Gracias!